Y prevenir para no lamentar, Guecho Ausokideok pide al ayuntamiento de su localidad que proteja el sotobosque donde se van a celebrar las paellas de Iserrota. Balizarlo, que no se ponga hormigón, ni se quema ni se talen los árboles, que actitud, preguntan, va a tomar el ayuntamiento de Guecho para evitar estos actos en la zona conocida como el Bronx. El sotobosque de Iserrota es un entorno de indudable valor ambiental calificado de hábitat por los propios técnicos que trabajan en el ayuntamiento para que no se repitan escenas como estas.